Nuestra necesidad nace ya que tuvimos un desorden, un caos en la gestión de documentos e información y actualmente eso ya ha disminuido considerablemente, gracias a la solución que nos dio Entel con la plataforma Crayer. Nosotros acudimos a Entel a través de la página web que tiene Neyo y por la trayectoria que tiene Entel. Entel ha resolvido nuestro problema a través de reuniones por Zoom, por asesoría y por capacitación a través de una tablet o tener un celular, un computador. Nos ha ayudado en la comunicación entre todos los colaboradores de la empresa. Durante la pandemia el uso de tecnología ha sido muy importante y muy relevante ya que las soluciones que antes se hacían de manera presencial, ahora con la pandemia se hace de manera virtual y más automatizada. Nuestro siguiente desafío es tener en digital cada proceso en todas nuestras áreas. Veo un gran futuro ya que llegamos a nuevos clientes y somos más competitivos gracias a la asesoría de los clientes. Recomiendo estos servicios ya que hoy en día la sociedad y el mercado te agradece el uso de nuevas tecnologías y nuevas plataformas y tener la información al día y de forma oportuna. Lo que nos llevó a innovar y por eso le damos gracias a Entel. ¡Gracias!